E-E-I-A-O-U, E-E-I-A-O-U E-E-I-A-O-U, E-E-I-A-O-U, U Cuando estoy contigo no sé ni quién soy, no sé ni cómo ser Me quedo sin palabras cuando me hablas Si me quiebra hasta la voz puedo enloquecer Ya te he dicho nada sobre este amor y sin dudar Tú controlas mis sentidos y es contigo Tú por siempre quiero estar y tú quieres también No, no sé cómo deletrear Si se escribe con E o se escribe con U A mí solo me importas tú Así me enseñas cómo escribir Y así escribiré que eres especial Que tú me llevas a volar A solo amarte Eres solo para mí Imagínalo No, no sé cómo es lo que quieres amar No, no sé cómo deletrear Si se escribe con E o se escribe con U A mí solo me importas tú Y así me enseñas cómo escribir Y así escribiré que eres especial Que tú me llevas a volar A solo amarte No, no sé cómo es lo que quieres amar No, no sé cómo es lo que quieres amar No, no sé cómo es lo que quieres amar No, no sé cómo es lo que quieres amar No, no sé cómo es lo que quieres amar No, no sé cómo es lo que quieres amar